¿Cómo ser el más inteligente del mundo? Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos en nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y por eso quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días, a veces diciendo cosas de negocios, a veces de motivación, a veces de psicología, a veces de bromas también pero siempre aprendemos algo y siempre mejoramos. Somos una comunidad de personas súper felices, súper alegres pero también súper inteligentes como el tema de hoy. ¿Cómo ser el más inteligente del mundo? ¿A quién no le gustaría ser el más inteligente del mundo? Déjamelo aquí en los comentarios rápidamente, dale compartir como siempre. Hoy vamos a leer un libro que me gustó muchísimo desde que vi el título y las fotografías que estaban hasta el principio me fascinó. El libro se llama Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide Hernández. Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide Hernández es el título de hoy. En la portada aparecen varios personajes emblemáticos en la historia. Oye, ¿cómo ser la persona más inteligente del mundo? Así como el título del libro, Aprendiendo de los Mejores. Exactamente, hay un conjunto de personas inteligentes, muy inteligentes que han dejado sus conocimientos, que han dejado sus enseñanzas para cada uno de nosotros. Tomarlas, aprenderlas y no cometer los errores que nuestros antecesores han cometido es fundamental. Verdaderamente es fundamental que no cometas los mismos errores que han cometido otros. Y para eso lo que necesitas es definitivamente, definitivamente aprender de los mejores. Vamos a ver, qué importante, de hecho tengo un mentor que dice ve a la guerra con una multitud de acompañantes. Así como lo oyes, ve a la guerra con una multitud de acompañantes. Es decir, ahí está la información, ahí están los conocimientos. Los genios ya cometieron los errores y nos los dejaron en libros, nos los dejaron en audios, nos los dejaron en videos. Aprendamos de los genios, mezclemos los conocimientos de todos los genios y vamos a ser seguramente las personas más inteligentes de todo el mundo. Mira lo que dice el libro de Francisco Alcaide. Su desarrollo personal se beneficia en tomar en cuenta las experiencias de otros y lo ideal es conocer las ideas de los mejores. Así es. Si tú ves a tu hermano que se cae, ya no te pasas por donde él se cayó. Si tú ves a Albert Einstein que se cae, ya no ves y no pasas por donde Albert Einstein se cayó. Y si tú mezclas el conocimiento de todos los más inteligentes del mundo y lo usas para ti, pues ¿qué te puedo decir? Tremendas cosas te esperan. Tener una actitud abierta al aprendizaje es fundamental para el desarrollo personal. Recuerdo que en alguna ocasión estaba yo debatiendo con alguien, no debatiendo, de hecho, estaba platicando con alguien y yo le comenté, me encanta que tú seas una persona muy moldeable. Y se empezó a molestar y molestar y molestar y molestar porque ¿cómo que era posible que yo le llamara a esa persona moldeable? Y luego dije, ¿sabes? Si a mí me dijeran moldeable, para mí es un orgullo que me digan así. Voy a luchar toda mi vida para mantenerme moldeable. Porque ¿qué significa que soy moldeable? Que no soy estúpido. Que puedo cambiar, que puedo crecer, que puedo avanzar. Así que es muy importante tener esa actitud abierta al aprendizaje porque es fundamental para nuestro desarrollo personal. Siempre estar abiertos a mejorar, a caminar hacia adelante, a avanzar, a crecer. Así vamos a ser la persona más inteligente del mundo. Aprendiendo de las experiencias de otros, escuchando siempre. Hay una frase que dice, tienes dos oídos, una boca. ¿Por algo será? ¿Es para que escuches más de lo que hablas? Por supuesto que sí. Todo el tiempo debes mantener una actitud de constante aprendizaje. Cuando tú pares de aprender, ahí se acabó todo. Otro gran consejo que da este autor, leer biografías ayuda porque permite reconocer claves en los éxitos de una persona. Hoy en día no solo necesitamos biografías, también hay videos en donde entrevistan a grandes empresarios. Nosotros tenemos, ¿qué será? Por lo menos 50 entrevistas o más de entrevistas con empresarios, con mentores, con coaches, con gente de grandes conocimientos para tener tremendos resultados, que han tenido tremendos resultados. ¿Sí? Así que es muy, muy necesario leer estas biografías. Hoy en día, como te digo, hay entrevistas donde puedes observar a las personas que han tenido éxito. No solo lo que dicen, sino la manera en la que se comportan nos da muchas luces de cómo debemos hacerlo nosotros. ¿Qué más? Asimilar una idea es practicarla hasta que sea parte de la propia personalidad. Qué importante. Muchísimas veces leemos algo y decimos, ya soy la octava maravilla del mundo, cuando realmente necesitamos practicar esta idea hasta que sea parte de nuestra propia personalidad. Eso es fundamental. Practicar, practicar y practicar te hace ser una persona tremendamente capaz. Siguiente, una idea, pensamiento con el tiempo puede ser la base de un gran cambio. Por supuesto que sí. Cuando tú plantas algo en tu mente, por ejemplo, ahora en mi fondo de pantalla yo tengo algo que es muy importante para mí lograr en el próximo mes, de hecho. Planta la idea en tu mente. Y no como la ley de atracción ni ninguna de esas cosas, de esas tonterías, sino que más bien como un elemento que te enfoca, un elemento que te centra y que te hace saber hacia dónde estás avanzando. Una idea o pensamiento enfocado puede ser el principio de un gran cambio, de alcanzar tremendos resultados. Aquellas personas que son genios realmente en esta historia, en este mundo, han sido personas tremendamente enfocadas, que se dedican a una cuestión y construyen esa cuestión por el resto de su vida. Otro punto importante que dice el autor, mucha gente claudica, o sea, renuncia porque no ve resultados. Anótalo, mucha gente renuncia porque no ve resultados. Ignora que estos procesos pueden ser lentos al principio y después, después florecer en resultados positivos. Así que todos quieren las cosas rápidas, todos quieren en 15 días hacerse multimillonarios y así no se consigue. De hecho, el promedio de las personas que se hacen millonarios, trabajan 12 horas por día y se demoran 20 años en hacerse millonarios. Entonces, fíjate, en promedio, seguramente esos números han variado últimamente, se han hecho más cortos, es decir, menos tiempo para hacerse millonarios, pero en promedio las personas trabajan 12 horas por día y les toma 20 años para hacerse millonarios. Así que no me vengas a decir, lo que pasa es que yo me quiero hacer millonario rápido y trabajando 2 horas al día. Entonces no te quieras hacer millonario, no seas ridículo, no seas ridícula diciendo, yo me quiero hacer millonario y trabajo 2 horas al día. El promedio de personas en el mundo, en los 7 billones de personas que hay hoy en día, y en los probablemente 70 billones de personas que han existido en la historia, se han tomado 12 horas diarias durante 20 años para hacerse millonario, el promedio. Algunos más, algunos menos, pero promedio, 20 años, 12 horas diarias. Queremos trabajar 2 horas, 3 horas y es ridículo. Entonces chicos, si queremos ser genios, démonos cuenta de que los resultados se dan con el tiempo, con el esfuerzo y con las técnicas y metodologías inteligentes de operación, de manera de operar en la vida. Hay que evitar a toda costa a esas personas negativas y pesimistas, fundamental. Y si las tenemos y es obligatorio tenerlas, pues convirtámoslas en personas positivas. Eso es algo que yo suelo hacer mucho. No siempre estoy con personas positivas. Obviamente, a veces hay clientes negativos, hay personas negativas, hay familiares negativos, hay gente que se relaciona contigo que es negativa, conviértela en positiva entonces. Acuérdate que la energía más fuerte es la que triunfa siempre. Así que no solo se trata de no relacionarte, evita a personas negativas. Si estás con una persona negativa, conviértela en una persona positiva, definitivamente. No esperes a, ay sí, entonces yo soy negativo también. Bien, por supuesto que no, a menos que quieras ser fracasado. Pero no quieres ser fracasado, entonces tú tienes que convertir a esa persona negativa en una persona positiva. Siguiente, esta me gustó muchísimo. La autoestima y las creencias están conectadas. Y la primera es reflejo de la segunda. La primera es reflejo de la segunda. Así que nuestro nivel de autoestima está conectado y el reflejo directo del nivel de creencias que tenemos. Nos modifiquemos nuestras creencias. ¿Cómo modificamos nuestras creencias? Modificando nuestro entorno. Modifica tu entorno lo más rápido posible. La gente con la que te relacionas. La manera con la que te hablas a ti mismo y te comunicas a ti mismo. Las cosas que colocas a tu alrededor, modifícalas. Y si tienes gente que está en contra, modifícalas. Y si tienes gente que te critica, modifícalas. Y si hay cosas y situaciones que no te permiten, modifícalas. Porque si no modificas tu entorno, tus creencias van a seguir igual y tu vida va a seguir igual para siempre. Tienes que hartarte de vivir como vives al día de hoy. Tienes que hartarte de vivir como vives al día de hoy. Si quieres ser un genio, no puedes vivir en confort. No puedes vivir en comodidad. No puedes vivir en todos los días lo mismo. Fíjate, solo la gente que... La palabra estúpida, por ejemplo, significa estúpido. ¿Me entiendes? No le da la cabeza. Ya no le da más. Ya no hay espacio para crecer. Bueno, pues esa gente siempre vive repitiendo el mismo día toda la vida. Nunca se da espacio para avanzar. Nunca se da espacio para crecer. Si quieres ser un genio, tienes que crecer todos los días. Mejorar todos los días. Construir todos los días. Y eso, chicos y chicas, no se hace haciendo cosas iguales al resto. No se hace hablando tonterías. No se hace pensando tonterías. Solo se hace pensando cosas virtuosas. Haciendo cosas virtuosas. Hablando cosas virtuosas. Relacionándose con personas virtuosas. Eso es fundamental. Si quieres ser alguien importante. Si no quieres ser alguien importante, no hay necesidad de que hagas nada, la verdad. Sigue igual. Todos los días. Que eso hace la mayoría. ¿Qué más? El desarrollo personal implica, entonces, potencializar el poder que tienes. ¿Quieres ser alguien muy inteligente? Aprende de los demás. Observa toda esta información. Sea una máquina de crecimiento constante. Sea una máquina de avance permanente. Y busca solo las cosas correctas. Deja para los demás. Los juegos. Las tonterías. La pérdida de tiempo. Todas las cosas que el mundo ve como divertidas. Todo lo que tú le pongas etiqueta de divertida. Y que sabes que no te hace bien. Y tú sabes cuáles son esas cosas. Las tienes que dejar de lado si quieres hacer algo importante. Y como te digo, si no quieres hacer algo importante, puedes seguir igual. Por favor, sigue igual. Si no quieres hacer algo importante, para que no nos confundamos. Chicos, chicas, eso es cómo ser un genio. Cómo ser alguien importante en la vida. Las personas que hacen cosas importantes en la vida, viven para eso. Hacen todos los días eso. El mundo las critica. Pierden amistades, pierden relaciones por eso. Yo he perdido muchas relaciones por buscar siempre tremendos resultados en la vida. Y me he quedado solo con las de mayor nivel. Así funciona esto. Chicos, chicas, un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. ¿Te ha gustado la información? Déjame en los comentarios. ¿No te ha gustado la información? Déjame en los comentarios. Dale compartir, por favor, para que lleguemos a más personas. Un abrazo. Voy a leer mil libros en mil días. A veces voy a decir buenas cosas, a veces no tanto. A veces voy a decir genialidades, a veces voy a decir tonterías. Pero aquí voy a seguir sin parar hasta alcanzar los mil libros en mil días. Hoy episodio 534, creo. Hasta la próxima.